Música Se pega a otro A pescar o pega a pegas Pues uno metamos uno Yo tengo una novia Que se llama Belén Yo tengo una novia Que se llama Belén A ella le gusta Que le den, que le den A las mujeres le gusta Que le den A las mujeres le gusta Con el pelo parado Y yo se lo rompo Y yo se lo parto Y yo se lo rompo 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 También tengo otra que se llama Vicenta También tengo otra que se llama Vicenta Que cuando le doli se pone contenta Que cuando le doli se pone contenta A las mujeres le gusta con esto a los pelados A las mujeres le gusta con esto a los pelados Y yo se lo rompo y yo se lo parto Y yo se lo rompo y yo se lo parto Ahora si, y no es el maestro no La mujer que era mía volvió y me llamó La mujer que era mía volvió y me llamó No jajó quien le diera como le daba yo No jajó quien le diera como le daba yo A las mujeres le gusta con esto a los pelados A las mujeres le gusta con esto a los pelados Y yo se lo rompo y yo se lo parto Se lo parto, hija, se lo parto Y yo se lo rompo y yo se lo rompo y yo se lo rompo ¡Vamos! La mujer que era mía, volvió y me llamó Nos halló quien le diera, como le daba yo Y a las mujeres les gusta que le den con el palo pelado Y yo se lo rompo, déjalo ahí